Con el debate de la legalización de la marihuana, especialistas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y MVM Televisión abren el espacio de análisis y discusión de problemáticas que aquejan a la sociedad a fin de exponer sus puntos de vista y posibles soluciones. María Antonieta Canseco Cervantes, docente de la Facultad de Enfermería, detalló que aparte de tener una visión legal del tema, se requiere de una visión en materia de salud física y mental. Legalizar pareciera que generaliza el consumo de la marihuana, sin embargo, esto es imperante, porque los jóvenes buscan nuevos modelos de comportamiento más allá del seno familiar, siendo el sector más vulnerable a caer en grupos de consumo con menor edad en las últimas fechas. Es el hogar, el lugar de protección, que realmente realice su función el hogar, la familia, que es proteger a los hijos, ayudarles a crecer, ayudarles a tener elementos suficientemente fuertes como para que puedan afrontar todas las situaciones que todos vivimos en algún momento, pero que se atiendan sobre todo situaciones que hayan sido de peligro, como son los traumas psíquicos, que se pueden vivir con la violencia o la violencia física o verbal de los padres, incluso y cualquier tipo de violencia, que podemos incluir la violencia sexual también ahí. Creo que atendiendo esta parte podemos hacer menos vulnerables a nuestros hijos, a nuestros adolescentes y bueno, en particular creo que mi trabajo ha sido mucho estar enfocando esta parte de promover la salud en los padres para que ellos ayuden a sus hijos. El doctor Uriah Medardo Guevara detalló que se tiene que profundizar en el enfoque social y médico, ya que con la aprobación de la Ley de Cuidados Paliativos en Oaxaca es necesaria la aplicación de cannabis en ciertos casos. Detalló que la solicitud para el consumo de la marihuana con fines lúdicos conlleva a otras acciones, la cosecha, la producción y el propio consumo de la marihuana. Educar, bien lo decía, si las universidades no solamente enseñan, sino nuestra propuesta es que se tiene que educar, uno va a la universidad a educarse, dicen que en la casa nada más, ojalá, es tanta chamba que se tiene que repartir a veces. También si enseña y se educa, educar, educar en base a esto, a la verdad, al razonamiento, al discernimiento ético, es decir, educar a nuestros hijos para que no tengamos esos hogares que nosotros propiciamos, para que no debemos tener miedo de nuestros hijos, hombre. Si nuestro hogar no está como esos que dicen que ocurrió, no va a pasar nada, nuestros hijos van a ser unas personas como tantos hijos oaxaqueños que hay que han sido ejemplares en todo sentido. Sin embargo, hay que educar sobre los efectos físicos y fisiológicos de la marihuana. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MDM Televisión, Celestino Chacón.